Lo hemos mencionado, yo en lo particular, en otras ocasiones o en otros gobiernos que viniera un presidente de la república, se esperaba porque probablemente vendrían a anunciar alguna mejora, algún recurso extraordinario para Durango. Lo hemos visto, no hay recursos o muchos recursos para Durango. La venida del presidente a Durango y a los estados básicamente sigue en campaña. Él no ha dejado de hacer campaña, él desde que asumió el cargo que sigue en campaña. Sí, el INE se tarda un poco en tomar las definiciones, pero que el tribunal tiene que forzar un poco. Y efectivamente, la gente morena sigue violando la ley muy abiertamente. Si la viola el presidente ampliamente, pues ¿qué podemos esperar de su subdiposo, de sus corralatos? La verdad es que yo no le veo beneficio real que venga el presidente. Nunca lo ha tenido ampliamente y creo que para mí es un tema más de estar visitando los estados por un tema más de campaña que de apoyo a los estados. Lo sigue haciéndolo, hace todos los días. Busca su plan B, C, D, E, F, el que pueda agarrar para seguir promocionando. Por ejemplo, el tribunal o el INE le mandata cosas y busca cómo burlar nuevamente la ley. Siempre está haciendo fraude a la ley y bueno, pues es el esquema del presidente. Así es como trabaja el presidente. Es el ejemplo que le ponen sus corralatas y no podemos estar a otra cosa de ella.